Es raro, y es muy personal, estamos contentos porque, bueno, el grupo está contento, fue un laburo, viste, tracción a sangre, podríamos decir, porque fue muy costoso hacerlo. Bueno, y esto es como el corolario a todo ese esfuerzo. Mucha empatía entre nosotros, buena química de laburo, nos llevamos muy bien. Quieren que anuncie y gradó a 2-2, pero yo ya les dije que no, y ellos insisten. Bueno, eso, qué sé yo, muy buena empatía de laburo, de personal, comíamos juntos, se había armado un grupo maravilloso, Mex tocaba la guitarra por los pasillos del camarín, no sé, un grupo especial, una situación especial, un evento especial fue para nosotros. ¿Qué te pareció que la ceremonia se haga en El Colón? Qué sé yo, la engalana, engalana un poco la ceremonia. Después, bueno, puede haber cierta distracción o cierta falta de, por ahí, no espontaneidad, pero sí como de ritmo por momentos. Estar en El Colón es un privilegio que no todos tenemos, así que lo agradezco también. Bueno, ahora a festejar. ¿Cómo? Ni hablar. Espero que haya quedado algo, porque están los técnicos de frente y me parece que se morfaron todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!